¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz Semana Santa para todos. Bienvenidos, bienvenidas al informativo del mediodía. Es una semana de reflexión y tolerancia. Sin embargo, este mensaje no lo entendieron en Lambaré porque estuvieron a los golpes por un lugar de estacionamiento. Viene el papá y de entrada el papá ya agarra y me pega por la cara y me escupe por la cara. Y ella saca su teléfono para filmar todo lo que estaba pasando, toda la agresión. Le quitan el celular a ella, la agarran. La muñeca le tuerce y le quitan el celular. Ella se va como para poder agarrar su teléfono y el papá agarra y le pega por la cara y por la cabeza. Lo primero que hace esta persona es pegarme en la cabeza y en la cara. Yo ahí básicamente ya no recuerdo muy bien lo que pasó ya por la conmoción y por la adrenalina. Cuando veo el circuito cerrado me doy cuenta realmente de todo lo que sucedió. ¿Qué tal? Un gusto. Bienvenidos a su informativo del mediodía. A lo largo y ancho del país ya se huele el olor a chipa. El Paraguay se prepara para vivir sus más sentidas emociones cristianas. Al calor de la familia, del arte sacro y del turismo interno. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y también vamos a estar hablando de esto, del regalo de Pascuas por parte del gobierno, sin subsidio y con aumento en el precio de los combustibles. Cierre de rutas y miles de paraguayos que quieren llegar a destino en esta Semana Santa. Estuve media hora, 40 minutos en fila y ahora cuando llego en Pláñez me dicen que no hay 93. ¿Cuánto esperas? Media hora, media hora. No hay 93. Y yo vengo de los más apuntados, ahora encima traguija. Entonces espera el pedo. Estararle un poquito para salvar, aunque sea para esta Semana Santa. Encima venían con billones, con tambores venían a cargar. Pero el gobierno es un desastre, es un verdadero desastre. Y la verdad que está todo difícil, amigo. Complicado es la situación ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente jornada para todos. Cinco personas que utilizaron uniformes de la Policía Nacional simularon un procedimiento y se alzaron con seis máquinas de Bitcoin. Hoy ocurrió en el Alto Paraná. El valor de las máquinas sería de unos 12 mil dólares. El valor de las máquinas se alzaron con seis máquinas. Y ya rápidamente nos vamos a los detalles de más informaciones. Nata Cáceres está en vivo y en directo desde la ciudad de Itonoró. Adelante. Sí, muchas gracias. El saludo cordial también para todos los televidentes. Y bueno, lastimosamente tendremos que hablar de un nuevo caso de asalto. Esta vez a un local de cobranzas que está ubicado en pleno centro de la ciudad de Ñembu, sobre la calle Itonoró. Prácticamente a una cuadra de lo que es Acceso Sur y a una cuadra del Materno Infantil de la ciudad de Ñembu. Donde dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta, se hicieron pasar como clientes. Y posteriormente revelaron su verdadera intención, que era llevarse con la recaudación de este local. Terminaron hiriendo prácticamente de un disparo de arma de fuego al propietario y al encargado de este local. Y posteriormente también se inició una persecución en toda la zona. A raíz de que los comerciantes y lugareños también de este lugar reaccionaron y siguieron a estos delincuentes que iban a bordo de una motocicleta. Vamos a compartir primeramente el parte policial que recababa los datos justamente de esta intervención. El hecho en sí ocurrió, la víctima se encontraba en su local, propiamente dicho, acompañada de su pareja. Y dos personas de sexo masculinos ingresaron al local aparentando ser clientes. En ese momento, uno de ellos se fundó y la víctima se percató también que se trata de un asalto. Conforme a las derivaciones pertinentes al caso, se deduce que la víctima efectuó varios disparos también contra estos malvivientes. Y a consecuencia de eso hubo un recéptico disparo mutuamente. De eso la víctima sufrió una herida de arma de fuego a la altura de la costilla del lado derecho. Inmediatamente le auxiliamos, le trasladamos hasta el hospital local. De allí fue derivado el IPS. Convocamos personal de criminalística, personal técnico y gente de investigación. El local en sí estaba cerrado ya en el momento del procedimiento. No pudimos ingresar dentro del recinto todavía hasta el momento por el hecho de que la pareja de la víctima no se estaba asistiendo en este momento. Él ya se encuentra en el hospital IPS en compañía de su pareja. Lo que sí, en la calle, sí, en la calle de Vito de Honor, levantamos un cartón. Bueno, era el parte policial justamente una vez que ya tomaron intervención los agentes cuando se daba la denuncia de este caso. Pero están los comerciantes también de este lugar que están preocupados por la situación y que también tuvieron que auxiliar y escucharon todo lo que sucedía. Estamos con una vecina acá. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Comentaros un poquito cómo vos te diste cuenta, escuchaste los disparos, qué fue lo que pasó. Y la verdad que justamente, ponerle que 10 minutos antes, yo me fui luego ahí a retirar un giro. Después vine y me senté y después yo escuché, o sea, parecía explosión o algo así. Le dije a mi mamá que era algo raro y acá al lado es, le dije. Para mí que son disparos, le dije. Y salí, salimos acá y después me di cuenta ya que había sido se estaba asaltando. Y salimos toditos luego acá al lado. Y mientras eso ya salió el asaltante y todo eso, agarré mi teléfono y le quité foto a la moto. O sea, a la chapa de la moto. Y después, ahí nomás nos desesperamos todos. Y después ya llamé al 911. Y ya me dijeron que él había apretado su botón de pánico. Y ya pillaron luego que era acá. Y llamé al 911. Después llegaron los policías y todo eso. Le dije todo lo que vi, la información. Y vimos también la chapa de la moto y todo eso. Ahora, al señor le llegaste a ver el resultado herido con un disparo en la zona de la costilla, más o menos. Sí, en la zona de la costilla. ¿Y no está a hablar con él? No, mi papá justamente no estaba. Y cuando mi papá llegó, le avisé que se asaltó y vino a preguntarle al muchacho. Que si quería que le auxilie si le pasó algo y ahí nomás le dijo. Papá enseguida le agarró, se subió en el vehículo y la llevó en el hospital. O sea, le auxilió rapidísimo luego. ¿Él estaba consciente, estaba gritando de dolor? No, él estaba súper bien. O sea, estaba bien. Solamente se estaba sosteniendo la parte del costado. Pero él pasó todo lo que pasó y él salió acá como si nada. Pero atajándose acá. Cerró sus rejas y, o sea, se quedó adentro y después nomás volvió a salir. O sea, él estaba súper bien. ¿Qué sabe? No puso resistencia, por eso le dispararon a estos sujetos. Y la verdad que no sabemos qué pasó ahí adentro. O sea, pero sí se escucharon muchísimos disparos. ¿Cuánto aproximadamente escuchaste? Ponele que ocho disparos, diez disparos por ahí. Muchísimos fue. ¿Y él estaba solo adentro cuando pasó todo? No, estaba con su pareja, con su señora. ¿Y a ella no le pasó nada? No, a ella no. Y después ella se fue junto a él en el hospital. Bueno, piden mayor seguridad también la zona por el mediodía. Sí, y al mediodía fue, pero gracias a Dios que no pasó a mayores porque acá en esta zona hay mucha gente. Y todos reaccionaron, todos salieron y reaccionaron por eso. Muchísimas gracias. Dale. Bueno, ahí escuchamos también y en las cámaras de circuito cerrado de la zona. Se puede ver cuando algunas personas que estaban acá agarraron inclusive piedras y la arrojaron a estos delincuentes. Inclusive se da una persecución de las personas que estaban aquí justamente. Finalmente lo detienen a unos pocos metros y este delincuente vuelve a efectuar varios disparos, lo que terminan finalmente huyendo los comerciantes y así también los delincuentes. Así que terrible situación que ocurre en pleno centro de la ciudad de Yembu a plena luz del día. Así es, Nata. Y ayer se daba, o al menos ayer reportábamos un hecho bastante similar que se dio en Fernando de la Mora, zona norte. También mismo modus operandi. Dos personas llegaron a bordo de una moto, ingresa uno, finge ser cliente y se pone frente mismo a la caja. El otro, mientras tanto, ya se da la vuelta y a punta de arma de fuego le espoja a la cajera de toda la recaudación. Incluso se dan estas amenazas. Ella le dice, tengo miedo. Y estas son las imágenes que van graficando lo que mencionamos. Parece ser un mecanismo muy similar entre el caso de Fernando de la Mora y este que reportás en Yembu. Exactamente. Un comerciante acá de la zona, ahora mismo no está, él me decía, son los mismos delincuentes porque ellos le persiguieron justamente a estos dos sujetos, le agarraron aquí a media cuadra, se pelearon con ellos, hasta que finalmente quitó su arma de fuego y disparó contra estos comerciantes. Y al ver justamente el caso que ocurría en la ciudad de Fernando de la Mora, decían, identificaban plenamente que serían los mismos. Y hay que decir también que hablamos de golpes millonarios, Nata. Este de Yembu, que bien lo explicabas vos, y lo de Fernando de la Mora, hablábamos de 27 millones de guaraníes. O sea, en pocas horas, en pocos días, un monto impresionante, mucha violencia, no temen hacer disparos, que es lo que más preocupa. Exactamente. Y tampoco les preocupa la ubicación, porque decía, estamos a una cuadra de acceso sur, aquí a una o dos cuadras está lo que es la comisaría séptima de la ciudad de Yembu, una zona muy concurrida, pleno centro de la ciudad de Yembu, Violeta, y a metros nada más lo que es el materno infantil también aquí de la misma ciudad. Una tristeza realmente, y ojalá la víctima de este caso se recupere también. Muchas gracias. Por otro lado, un verdadero vía cruz y se generó anoche cuando cientos de propietarios de vehículos intentaban recargar sus tanques en las estaciones de servicio de Petro Bar. En algunos casos, la espera fue muy, pero muy tediosa. En otros, ingresaron a las filas en van. Un gran accidente de tránsito se produjo sobre la avenida Bompolesky, 24 de julio, de la ciudad de Villaliza. El percance involucró a cinco vehículos, un camión de gran porte, un colectivo con 30 pasajeros, dos automóviles y una motocicleta. Según los datos proveídos, el camión de gran porte guiado por Jonathan Aveiro perdió el control del vehículo debido a una falla en los frenos y terminó embistiendo a varios otros rodados que circulaban en la misma dirección. Sí, según testigos, dijeron que el vehículo quedó sin freno ahora. Ya venía bocinando de más arriba hacia un poli defensor del Chaco. Ya la gente se ha percatado que está veniendo sin freno. Ahora, lastimosamente, le ha robado dos vehículos a un motociclista y como ya ven, al colectivo de línea 38, que venía repleto más de 30 pasajeros adentro. Y según el chofer, escuchó el lobo sinazo del camión, pero ya no pudo hacer nada. Y tuvieron como 20 a 25 heridos, pero leves. Nosotros como agrupación, la ambulancia, llevamos dos heridos. El motociclista con un poquito de gravedad, con posible fractura al lado izquierdo. Y los demás heridos llevaban la gente de 13ª compañía de CA-13 y la Junta Nacional, que son bomberos de la zona también. No está lesionado, está todavía en el procedimiento porque está viniendo la gente especializada, personal policial especializado de criminalística para determinar lo acontecido. Bueno, me frenó el camión al pasar la primera lomada. Ya, o sea, frenaba, pero ya no pude atajar la carga. Venía totalmente cargado. Todo cargado. ¿Vos te ibas con dirección hacia el centro de Gereza? Hacia San Antonio. ¿Hacia San Antonio? Sí. ¿Vos venías solo en ese momento? Solo. ¿Cómo fue? ¿Primero fuiste a embestir por el colectivo? No, primero el auto blanco, el de la IST. Y después vino el a la que se cae y agarré el colectivo y nos fuimos a Pararaí. ¿Qué te va transportando en ese momento? Según el documento, son garrojas vacías. ¿Vos no resultaste herido? No, gracias a Dios no. Bueno, ¿ahora qué te dijeron? ¿Ya te practicaron la prueba del costadito negativo? Sí, negativo, cero por cero. ¿Te quedaste también aquí a cerciorarte de las personas? Claro que sí que me fue a preguntar a todo el mundo así. Pero gracias a Dios nadie ha desgrado. Un susto grande también me imagino ahora en ese momento que es perder los frenos y... No saber qué hacer, no saber qué hacer y... Pero gracias a Dios no hubo herido que lamentar. Que se hagan responsables. De la moto a mí no me interesa la salud de mi hijo que está en emergencia. Eso sí me interesa. ¿Tu hijo es motociclista? Es motociclista. ¿Qué tal está él? Y según está bien, pero yo no sé qué necesidad estará pasando mi hijo allá. Porque yo tengo que quedarme acá también a ver las consecuencias de la... Yo lo que necesito es que el dueño del conductor pase, aunque sea, a ver a mi hijo cómo está allá en emergencia. Al menos cinco personas resultaron heridas tras el percance. Todas fueron trasladadas a distintos centros asistenciales. El conductor del camión fue sometido a la prueba de Alcotest, cuyo resultado fue negativo. El mismo se puso a disposición de los afectados. Y afortunadamente no hubo víctimas que lamentar, pero sí cuantió sus daños materiales. Vamos a recibir ahora a nuestro compañero Joel López con los detalles de lo que pasaba con estos cinco falsos policías que ingresaron a este local. Contanos más, Joel, ¿cómo estás? Amalia, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a los televidentes de todo el país. Bueno, cinco falsos policías se rompieron una vivienda en Mingaguazú a los encargados. Les refirieron de que se trataba de un allanamiento. Ellos rompieron la seguridad, el acceso principal de esta vivienda y se alzaron con seis máquinas procesadoras de datos. Ya rápidamente salieron del lugar. Las imágenes del circuito cerrado justamente también capturaron, captaron este momento, cómo actuaban a bordo de un automóvil y es el tercer hecho que comete, según los investigadores, este grupo delictivo ingresando a las viviendas. Los falsos policías están al acecho en la zona de Alto Paraná. Una de las víctimas nos comentaba cómo se enteró de este hecho. ¿Qué tal? Buenos días para la audiencia, Joel. Fue el día lunes que yo me precaté a las 10 de la noche, ¿verdad? Estuve revisando mi sistema y me encontré que mi máquina estaba prendida, ¿verdad? Entonces, en ese momento yo le llamé a mi casero, ¿verdad? Que estaba viviendo en casa, que tengo otra casa, ¿verdad? Y me dijeron que policías vinieron a llevar mi equipamiento, ¿verdad? Son equipamiento de procesadoras de datos, ¿verdad? Y que los policías mismos me iban a llamar y que ellos que se queden tranquilos, ¿verdad? O sea, que nos mostraron una orden de allanamiento. Nada. Y rompieron los dos candados, digamos, porque yo tenía dos vallas de seguridad. Entonces, rompieron y directamente subieron al segundo piso, que era donde estaban mis máquinas. Y en ese interín yo le digo, ¿verdad? A mi casero, ¿verdad? Mira, ¿por qué no me avisaste, verdad? Esa es la primera pregunta, ¿verdad? En ese momento me enojé mucho con ello, ¿verdad? Entonces, yo le dije al comisario, le dije a los policías, ¿verdad? Que le llame a una investigación, que quiero que esto se lleve a un fin, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Y de repente me llama un amigo también que le usaba el mismo operandi, el mismo modo operandi, ¿verdad? Y ahí tuve que descartar, ¿verdad? Lo de mi casero y demás cosas, ¿verdad? Todavía no me fui a hablar con ellos porque ayer un día antes, atrás de esto, ¿verdad? Porque, digamos, estamos viendo, ¿verdad? La posibilidad de... De poder por lo menos identificar a los autores. Sí, estamos trabajando con la gente de investigación y estamos viendo tranquilamente. Bueno, ¿qué es lo que llegaste a ver a través de las imágenes del circuito cerrado? ¿Tenía el uniforme de la policía, algo similar? No, esos fueron... Para aclarar ese punto, esas imágenes fueron de otra parte, ¿verdad? Eso no sé ni cómo llegó, ¿verdad? ¿Entendés? Bueno, las imágenes del circuito cerrado también ya están en poder de los investigadores. Incluso el rostro de uno de los presuntos autores con uniformes similares también de la Policía Nacional. De esta manera están operando estos delincuentes en el Alto Paraná y es el tercer hecho que se denuncia ante la Policía Nacional. Realmente, Joel, gracias. Gracias por este contacto. Gracias. 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 Bueno, aquí no quieren hablar. Vamos abajo con... Mira la cantidad de gente que va hacia la zona de Turusú, dice. Hacia el departamento del Guayra. Mucha gente esperando para comprar su pasaje. Vamos más para abajo. A ver... Muchísima gente aguardando acá en este sector. El movimiento ya es absolutamente intenso. Señor, ¿para dónde? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Para dónde nos vamos? Yo no estoy... Yo estoy vendiendo chipas. Traje por pedido nomás. Ah. O sea, te dijeron y venís a traer. Sí. Acá en la terminal yo vendo las chipas. Pero por el momento nos toca afuera porque estamos entre muchos y... Trabajamos acá ocho días. Ah. Bueno, bueno. Oye, muy bien la gente acá. Vamos a irnos en la parte de abajo donde ya está la gente esperando. El mayor movimiento se vive aquí. Rolando, hay mucha gente que está aguardando el horario en que comunican la salida. Hay gente que está llegando del extranjero. Suben a la parte alta. Ya compran el pasaje para ir a la patria chica. Hay gente que ha venido de la Argentina. Acá también los medicamentos de última hora, señora. Señora, enye, muina. ¿Qué está vendiendo? La gente que compra más. Bueno, hay mentolato, un remedio para el dolor de cabeza, para la fiebre, para el estómago. De todo un poco el kit. Por si algo pasa, jarabe para la tos, un guento para la picadura. De todo un poco se está vendiendo acá. Y por sobre todas las cosas, Blanca, que este año no se habilitó o no se liberó al menos el tema de los buses. Entonces, eso también hace que de alguna manera la gente asegure su pasaje y pueda asegurar también su llegada a destino. Claro, y hay mucha gente que está con... También lo que se ve es que se llevan cosas para el interior. Acá por ejemplo, Dios mío, ¿qué estás llevando? Estamos hoy para Canindeyú. ¿Sí? Estamos llevando de todo, regalos para la abuela, todo estamos llevando. ¿Cómo se llama tu abuela? Mi abuela se llama Cristeta, se llama. ¿Cristeta? Sí. ¿Cristeta le estás llevando para calentar agua? Le estoy llevando para que caliente agua, licuadora, le estoy llevando acá un set de ollas. Le estoy llevando un set de ollas, después allá abajo le estoy llevando una cocinita del regalo. ¿Te querés muchísimo tu abuela? Sí, hace mucho no la veo, hace 13 años no vengo. Después de 13 años volvimos. ¿Dónde vas a estar? Yo soy de Argentina, de Corrientes. Ah, acá cerquita. Claro, acá cerquita. ¿No podías entrar? No, porque recién me hice mayor de edad, por eso. O sea que va a ser un súper reencuentro el que vas a tener. Claro. Él ya te hizo crecer. Sí, gracias a Dios. ¿Tu nombre? Emanuel. Y vemos que llevas comida también. Sí, comida hay que llevar para el viaje. Porque si no, nos da la hambre y ¿qué vamos a comer? Bueno, Emanuel es un nieto agradecido. Imagínate todas las cosas que le está llevando a la abuela, tomando el tereré. Está difícil tomar el tereré en la jarra, pero también la gente acá hay un sistema de preparar tereré a 10.000 guaraníes. Es ya todo completo, de tal manera a que la espera no sea tan larga. Conservadora, ya están llevando carne, están llevando todo un poco, compañeros. Excelente, Blanca. Gracias por este recorrido y buen viaje también a toda esa gente que se está yendo al interior del país. Y seguimos hablando de Semana Santa. Queremos comer rica chipa seguramente en estos días y es por eso que nos trasladamos hasta... Vamos a hablar en instantes de Punta Carapá. Sí, porque ahora vamos a saludar a Raúl Bogarín, que nos continúa llevando por este sendero de la Semana Santa. ¿Cómo te va, Raúl? Adelante. ¿Qué tal, Violeta? ¿Cómo te va? Un saludo para todos los televidentes. Vamos a hablar acerca de esto que es ya tradicional también de la Semana Santa, que es la actividad de realizar Viacrucis Viviente. Y esto se vivió en la parroquia Domingo Sabio de San Lorenzo. Allí llegamos nosotros. Estuvimos viendo todo lo que estuvo sucediendo. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz reviviste al mundo. ¡Vamos! 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 Hay muchísimas actividades hermosas que se pueden realizar en esta Semana Santa en la parroquia Domingo Sabio. En ese sentido, nosotros conversamos con el Padre Miguel Ángel Cardoso, quien mencionaba acerca de esto que se va a realizar. Este año, nosotros nuevamente, después de la pandemia, estamos organizando aquí en la parroquia Domingo Sabio, estamos organizando tanto las celebraciones litúrgicas con gran cuidado y a cargo de todos los movimientos y las capillas de nuestra parroquia, y además este teatro sacro que vamos a hacer en cada día de la Semana Santa. El Jueves Santo va a ser el Prendimiento de Jesús, el Viernes Santo va a ser el Vía Crucis, y luego haremos también en la Pascua, en la Vigilia Pascual, que va a ser el sábado a las 19 horas. Hay que decir que aquí vamos a tener, para todas las edades, vamos a tener también charlas, reflexiones, vamos a tener momentos de compartir, como por ejemplo también los jóvenes en Pascua Joven, los chicos van a tener su Pascua infantil, con muchos juegos didácticos y religiosos también, y lo mismo también las familias, la Pascua familia para los adultos. O sea que todas las edades pueden participar, y todos los días, desde el jueves a las 14 horas, vamos a tener todo lo que puedan participar en esta Semana Santa, todos están invitados. Todas las actividades que se van a realizar en la parroquia Domingo Sabio de la ciudad de San Lorenzo, ya la invitación está hecha por el parroco, en este caso Miguel Ángel Cardoso. Y también nosotros aquí nos encontramos en una ciudad muy emblemática en Semana Santa, que es el Cerro Ñembuy, que de esta manera está vistiendo sus mejores galas, como para recibir a las personas quienes quieran pasar una Semana Santa diferente. Pero también hay un atractivo importante aquí, que va a ser el cipapo. Es cierto, todavía no va a arrancar, pero ya están preparando algunos condimentos, la masa, el queso, de todo, un poco como para poder, en este caso, mostrarle a la gente. Sí, acá ya están todos preparados, va a arrancar cerca de las 15 aproximadamente. Y quiero mostrar algo que le va a gustar también a Yolanda, yo sé bien. Y vamos a ver si está por a poder llevar. Mira, acá por ejemplo, ¿qué te imaginas que hay, Violeta, en estas ollas? No quiero luego ni adivinar, quiero que vos me cuentes. Bueno, acá hay el Uruguazuca Cero, que después se va a meter al tatacuá, y va a ser el Uruguazuca E. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Contigo podemos conversar? Sí, buen día, ¿cómo están? Bueno, podemos ver si se puede ver, porque hay ahora un poco de fuego. Sí, claro que sí, ¿cómo no? ¿Cómo es la preparación? ¿Cuánto tiempo tiene que ver? A la rinda. Y aproximadamente una hora y media, dos horas, depende del que se ablande la gallina, ¿verdad? Y después el proceso es quitar y volver a condimentar y meter al tatacuá. Una vez listo, ¿cuánto es el precio para la gente si de repente viene y quiere compartir con la familia? Es totalmente gratuito, es algo que el intendente municipal, licenciado Tomás Olmedo, está brindando a la comunidad. Van a estar también las artesanas, las abuelitas acá, haciendo la chipa, que también va a ser totalmente gratuito. ¿Y cuántas gallinas están haciendo ahí ahora, Raúl? Y volver a recuperar lo que es la identidad paraguaya nuestra, que es hacer la chipa, erguazucá, eh, y todo. ¿Cuántas gallinas están preparando? ¿Por qué? Y bastante, bastante. No tenemos un número porque están trayendo más. A medida que vamos elaborando, vamos a ir trayendo, pues no podemos tener... ¿Y a qué hora aproximadamente se va a servir si de repente alguien está viendo ahora, quiere venir? Y a partir de las 2 de la tarde estamos invitando a la gente que venga a compartir con nosotros. ¿A partir de las 2 de la tarde ya pueden acercar? A partir de las 2 de la tarde, sí, porque esto tiene su proceso como le expliqué, ¿verdad? Y el intendente, como le dije, el intendente, licenciado Tomás Olmedo, le espera a toda la comunidad que venga compartir un poco también, ver lo que es nuestro cerro, recorrer y esperar también la actividad que tenemos toda esta tarde, la actividad referente a lo que es Semana Santa, ¿verdad? Exactamente, y acá vemos a una cuña guapa vestida de chiperita, sí, preparada ya para llenar su canasto. ¿Cómo te va, señora? Bien, gracias a usted. ¿Preparada ya para esta actividad santa? Sí, estamos preparando la chipa de la tercera edad y de Bellas Artes, entonces nos organizamos para hacer la chipa todas juntas. Para recibir a los visitantes. Sí, también para recibir a los visitantes, para repartir la chipa. ¿Su nombre, señora? Felicia Camacho. Muchas gracias, doña Felicia, de esta manera, entonces... Eso también es todo gratuito, Raúl. Y vemos ya acá... Sí, la chipa también, totalmente gratuito, ¿verdad? Sí, totalmente gratuito, así como le estaba diciendo, es un regalo del intendente para la comunidad, y esperando acá también, la directora de Cultura está apoyando también, es parte de la organización, y ella le puede explicar algunas cositas más también. Sí, después de comer la chipa, el huazúcar, ¿qué más vamos a tener aquí en el Cerro Ñembu? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? 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 No? Sí, porquegewña está. En el believe deloo, no está… En el bebé nos verá que bien, pero al mismo tiempo agarciamo… … ¿Qué tal se va a tener, porмотря divorces, a lo que no pasa bien, con más agarства a la gente hacer, y muerte del señor jesucristo rosalba denis muchas gracias doña rosalba denis que de esta manera dio un repaso total de lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo también aquí en el cerro Ñembú chipa totalmente gratis es totalmente gratis también a partir de las 2 de la tarde hoy miércoles vos sabés que Raúl tiene otro aire sin duda alguna volver a estas actividades así presenciales y con tanto amor tanto cariño y ese sentido también de religiosidad de tradición ¿hace cuánto no veíamos actividades así? estuvimos parados dos años básicamente aparte el clima se presta vamos a tener días muy lindos fresquitos con sol también acá en particular tenemos un escenario espectacular en lo que es la naturaleza pero en diferentes puntos del país también se van a dar cuestiones interesantes es así Violeta y quiero mostrar nomás esta parte que es tradicional de cómo están haciendo el fuego para el tatacuá la leña el humo y acá está el muchacho que le pone toda la fuerza que está haciendo la raca se llama esto para que puedan de esta manera meter al tatacuá y para que quede bien caliente y de esa manera tener ya el resultado del erguazucaní y la chipa espectacular Raúl sinceramente que linda la invitación está hecha realmente para toda la gente que quiera ir en la cantera de Ñembud van a tener la chipa apó en el transcurso de esta tarde también allí ese almuerzo merienda comunitario podemos decir y ya para mañana también más actividades así que a estar pendientes hay que decir Violeta que mejoraron bastante el camino de acceso a lo que tiene que ver con el cerro la seguridad también afaltaron y a la noche tiene ya buena iluminación hay que contar también las cosas buenas que se hacen en la municipalidad totalmente gracias Raúl dale Raúl y desde el emblemático cerro de Ñembud hasta la tierra de los irreductibles en los últimos 30 años sin duda hasta añanan de un punto inexcusable de semana santa todo el arte sacro el secretismo religioso de manos del maestro Coqui Ruiz está ahí nuestro compañero Moisés Martínez en vivo en directo hasta Misiones que tal Moisés como estás buenas tardes muy bien buenas tardes para todos ustedes a la teleaudiencia estamos en San Ignacio Guazú en este momento específicamente en Tañanandé para hacerle conocer un poco cómo se están viviendo los preparativos Tañanandé 2022 día de hoy miércoles entonces estuvimos ya recorriendo los principales caminos donde estarán recorriendo la procesión preparativo en esta hora de la mañana digamos en este momento están descansando un poco los colaboradores que están trabajando a full digamos en preparativo de los candiles así también de todo lo que se va a vivir Tañanandé año 2022 en este momento nos encontramos en el viejo molino del artista plástico Coqui Roiz que en este momento están dialogando con otro medio de comunicación entonces ya de esa forma vamos a estar agarrando para dialogar un poquito con él varios jóvenes que en este momento están colaborando con el preparativo denominado este año procesión vamos a estar ya dialogando ya en segundo entonces con Moisés ya nada más entonces compañero estamos aguardando le mostramos un poquito a la virgen la dolorosa en este momento mientras entonces que estará recorriendo entonces el día viernes es la preparación de candiles Tamalia estamos observando el apepú que parten por la mitad le echan grasa de vaca y este con una pequeña mecha y eso se enciende y este sin duda cuando cae la tarde noche hay por esos senderos los caminos vecinales que quedan alumbrados y por sobre todo esa emoción que uno ya este lleva y está como que predispuesto abierto a vivir un momento sublime de elevación espiritual y mística una tradición que viene ya desde el 2017 Roberto esta edición que sin dudas va a tener mucha más emoción por lo que tiene que ver por el tiempo ya de la pandemia la gente que va a llegar hasta ese punto del país bueno este Moisés que de hecho desde muy temprano estuvo acompañando porque acá hay que también destacar el propio maestro Coqui Ruiz lo dijo que Taña Andrino iba a ser una marca registrada si es que no se daba el empoderamiento de toda una comunidad de toda una compañía de toda la ciudad de San Ignacio Guazú de las Misiones y en particular del octavo departamento o sea que esto pasó hacer sin duda un evento de característica nacional y con trascendencia internacional son tres décadas y después de estos años de la pandemia Amalia en la presente edición sin duda podría marcar un antes y un después siempre hay algo nuevo una sorpresa la creatividad realmente es lo que se destaca Roberto y en este sentido los artesanos las artesanas tienen un rol protagónico y vamos a escuchar lo que decía una de las artesanas a ver si ya estamos a full trabajando como pueden ver y ya ultimando todo lo que es los detalles para la semana santa ahora estamos realizando el tema de los candiles el lapepú que se le está poniendo el padilo y después se le está poniendo la grasa y ya como 22 días ya o un mes antes ya inclusive porque estuvimos arreglando todos los caminos estuvimos haciendo algo también en nuestro puente pusimos también un recuperamos un y con eso y todo ya un mes ya por ahí pero con el tema de la semana santa las antorchas y eso estamos trabajando como 15 a 20 días y estamos en conjunto que estamos trabajando ya de empezar estamos 20 por ahí pero en este mismo momento haciendo los candiles estamos como 15 a veces 12 15 y a veces menos después la comunidad en sí también estará ayudando la comunidad en sí se está involucrando todo a full también con todo lo que es para la semana santa están expectantes bueno decíamos las artesanas y aparte que esto lleva muchísimo tiempo de preparación alguna vez te fuiste a mayo o no? no, no nunca me fui perdés una experiencia te invito a que si podés vayas con toda la familia hay que tomarse nomás el tiempo porque al final es tanta la aglomeración pero en algún momento dado sí o sí le tenés ahí a la dolorosa por enfrente y el olor que genera estos candiles con la hierba con todo ese ambiente casi casi se llega a una suerte de éctasis espiritual y si sos creyente con más razón es muy pero muy tocante el evento de Tañar André muy válida la invitación y vamos a retomar el contacto con nuestro compañero Moisés Moisés estamos contigo sí efectivamente estamos aguardando para dialogar con el artista plástico con todo el impulsor de todo esto de Tañar André digamos que hace como estaba comentando hace más de 30 años con un gran expectativa este año se está aguardando nuevamente después de dos años de pandemia entonces se estará viviendo nuevamente a modo presencial y de esa manera como siempre Coqui Ruiz también tiene una sorpresa especial en cada año digamos que se revista a modo presencial de esa forma entonces estamos nosotros en Biencomalino donde hay un local gracias querido Moisés Violeta y Amalia se ríen de mí porque dije lo de éxtasis espiritual y no voy al extremo les invito porque ambas todavía no estuvieron en la tierra de los irreductibles hay una suerte de magia muy particular o no sé si a mí nomás me tocó así con una energía única ese evento esa tu combinación de malo que a nosotros nos da un poco de risa ahí está con Coqui Ruiz Moisés seguimos contigo sí ahora sí estamos en compañía del señor Coqui Ruiz estamos en vivo en directo para Canal 9 SNT muy buenos días muy buenas tardes muy buenas tardes a todos aquí estamos en el trabajo de todos toda la Semana Santa de vuelta después de dos años y con mucho fervor con mucho entusiasmo preparando una gran Semana Santa ¿cómo está el preparativo? ¿ya todo listo? ¿ultimando todos los detalles de Don Coqui? sí con los detalles finales y bueno anunciando también de que mañana jueves a la tarde tenemos una especie de cuadro viviente una representación muy breve pero a las 5 de la tarde frente a la barraca con la participación de aproximadamente 150 jóvenes ahora todos los jóvenes están involucrados todavía con el preparativo de Candil y también todo lo que esto va a conllevar el primer en el domingo y el 22 así es muchos jóvenes trabajando desde San Ignacio porque este año la Dolorosa llega hasta San Ignacio y hay un grupo muy grande de gente que están preparándose para recibir a la Dolorosa desde la que va a llegar desde Tañar Andrés y va a llegar a entrar en el templo después de 30 años de de procesiones con una gran expectativa después de dos años así es mucho entusiasmo mucha fe mucha esperanza y desplegando todo lo que podemos en el arte que podemos hacer para que esta Semana Santa sea una gran procesión de fe y de arte y de participación de la gente le escucha compañero hola coqui que tal te saludamos Amalia y Roberto y ahora que si estás hablando para todo el país la invitación que sin dudas es tan trascendente es tan importante y acá mis compañeras no me creen que se vive una magia única porque primero son 30 años y al papa Francisco impresionó tu arte como no tocar el corazón de los paraguayos cristianos no bueno la verdad que siempre decimos que la religión es una fuente inagotable de inspiración para los artistas así se hicieron grandes catedrales maravillas de frescos y de murales y esculturas inspiradas en la religión no solamente en la religión cristiana católica sino en todas las otras religiones se hicieron grandes obras de arte o arquitectura o inspiradas siempre en la religión y a nosotros nos inspira la religiosidad popular y eso es lo que hacemos y bueno de por sí la religiosidad tiene su magia porque trabajamos con la fe de la gente y ponemos arte y talento así como podemos pero lo que se nota ahí es el trabajo y bueno y la participación de la gente y es inagotable mucha gente viene acá es inagotable realmente esa creatividad que demuestran año a año Coqui sí es inspirado siempre en la religión como te digo es inagotable este en la la inspiración para en el arte sí y bueno este año es llegar desde Tañalandés hasta San Ignacio cinco kilómetros de procesión para festejar los 30 años por primera vez llegamos hasta el templo local con la imagen de la dolorosa que va la imagen de la tierra de lo irreductible la dolorosa va a llegar y va a entrar dentro del templo para encontrarse ahí con el Cristo crucificado el Cristo de los 400 años de la época de las reducciones ese Cristo que también estuvo en el retablo del Papa Francisco y del Papa Juan Pablo II ese Cristo va a venir del museo por gentile por la buena predisposición del cura párroco va a venir del museo hasta la iglesia de San Ignacio a esperar a la dolorosa y va a ser imponente así como veo que están trabajando aquí en San Ignacio también los jóvenes va a ser imponente la llegada de la dolorosa hasta el templo local Coqui allá nos vemos con todo el equipo técnico y humano del sistema nacional de televisión mucha fuerza un abrazo y gracias por este contacto sin duda Amalia está hecha la invitación y muchos preguntan por qué la tierra de los irreductibles pues cuenta la historia Amalia que llegaron los sacerdotes para misionar para evangelizar pero algunos no estaban de acuerdo con la fe cristiana y corrieron a un monte que se llama Tañarandí entonces ellos eran los irreductibles estaban las reducciones y finalmente ellos no y este celebrando los 30 años justamente la dolorosa va a ir del monte de Tañarandí a la catedral Guazú de San Ignacio éxitos para todos los compañeros que van a estar trabajando también ahí gracias a Koki que siempre tiene la predisposición para con Canal 9 vamos a seguir nosotros con más información y vamos a hablar de este recibimiento que se dio en el aeropuerto internacional Silvio Petirossi en estos días con la tradicional chipa un buen cocido nuestra compañera Angie Prieto está ahí Angie contanos de qué se trata el buen anfitrión qué tal compañeros cómo están en este miércoles santo varias actividades que se están realizando en torno a la semana santa y en cuanto a los visitantes que están llegando hasta nuestro país estamos hablando de turistas europeos incluso asiáticos que están llegando y esta actividad que se enmarca dentro de esta iniciativa de llevar a cabo la campaña buen anfitrión que nace como tal desde la Secretaría Nacional de Turismo como una herramienta para destacar por sobre todo lo que es Paraguay en cuanto a su hospitalidad y calidez mediante esta actividad se busca realizar acciones de concienciación turística dirigida a la ciudadanía en general para de esta manera aprender a reconocer cuál es el rol turístico que nos toca cumplir frente al visitante como anfitrión de esta manera recibían a los visitantes en el aeropuerto internacional Silvio Petirossi y también en los puntos fronterizos hablamos de Ciudad del Este también Puerto Falcón donde se destacaba por sobre todo la gran cantidad de personas que está llegando a nuestro país y en medio de bailes y también entre otros regalos como chipa cocido que estaban repartiendo también a los turistas que están ingresando en estos días en nuestro país hablamos de danzas típicas músicas folclóricas también que se estuvieron disfrutando información turística muy importante también para ir visitando los distintos puntos las distintas actividades que se realizan a nivel país en torno a la Semana Santa así también la distribución de materiales promocionales comidas típicas demostrando por sobre todo la hospitalidad por parte de las familias paraguayas esa hospitalidad y calidez que nos identifican estamos hablando de que estas actividades se van a seguir realizando también en ciudades fronterizas y así como mencionamos se realizaron también otras ediciones en anteriores años pero lastimosamente por esta situación de pandemia evidentemente ahora cobra una mayor importancia en ese sentido y estas son las actividades que se realizan durante la Semana Santa en nuestro país teniendo en cuenta también este movimiento comercial y turístico que se está registrando en estos momentos a nivel nacional compañeros gracias trabajando desde exteriores también dándonos detalles de las actividades que se puede realizar durante Semana Santa y hablando de Semana Santa queremos ver cómo está el movimiento en Alto Paraná específicamente en Ciudad del Este estábamos ya viendo informes de la dirección de Migraciones que habla de una salida importante de compatriotas hacia las playas del Brasil Joel López ¿cómo estás? Rolando ¿qué tal? buenas tardes saludos a los televidentes de todo el país intenso el movimiento en la frontera a esta hora justamente con música la bienvenida también ya tradicional hace 11 años en esta parte de la frontera y la gente que va saliendo dirigiéndose hacia el territorio brasileño movimiento intenso una larga fila desde tempranas horas y aquí todavía tenemos algunos que otros lo que sobró del buen anfitrión a tempranas horas que se realizaba también en este punto donde había música también algunos plantines que entregaban justamente a las personas que ingresan al territorio nacional se le daban todas esas informaciones que ellos precisaban así mismo estamos dando plantitas que donaron y teipús chipitas aguas y entre algunos proyectos informativos también la tradicional chipa paraguaya que admiraron los turistas así mismo es muy importante entonces esta bienvenida ¿cómo sintieron la receptividad también de los turistas? y la verdad que es muy emocionante ver como los turistas ingresan y que sean bienvenidos de esa forma que sean bien recibidos ellos mismos se sintieron alegres ¿verdad? por esa bienvenida que le hemos dado ¿y continúan ustedes recibiendo la gente acá? bastante hasta ahora con música la polka paraguaya con danza paraguaya así mismo es algunos invitados especiales con la danza colombiana entre otros ¿verdad? muchas gracias de nada Eliana Greano ahí está Eliana también y vamos a movernos esto es la parte de la bienvenida lo que van saliendo del territorio nacional justamente a esta hora también haciendo el trámite migratorio para abandonar el país y ya dirigirse a las playas brasileñas hablamos de aproximadamente 14 mil paraguayos hasta ahora es la cifra más o menos que están manejando la gente de migraciones y el movimiento que continúa compañeros también los vehículos particulares que van saliendo del territorio paraguayo intensa la fila para ingresar a la zona primaria tener que tener mucha paciencia por sobre todas las cosas por la alta circulación de vehículos lo que es esta fecha en esta jornada también y los turistas que ingresaron a tempranas horas hoy y esto seguro va a aumentar después del mediodía porque hay mucha gente que trabaja hasta el mediodía después está saliendo de viaje también y este 14 mil va a quedar corto otra vez con relación a lo que se tiene hasta este momento y se siguen pidiendo requisitos para el ingreso o es ya lo normal prácticamente estamos ingresando a la oficina de migraciones vamos a ver de repente si hay gente que es lo que también solicitan vamos a mirar las personas que van a salir del territorio paraguayo y vamos a ver qué documento están preparando para poder abandonar el territorio nacional ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo estás? ¿para dónde va? a Brasil ¿cuántos días? por cinco días ¿cuáles son los requisitos que preparaste de repente la cédula de identidad lo que es el certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla y también el certificado de vacunación contra el COVID-19 ¿te pide sí o sí eso? según las agencias de viajes según las agencias de viajes tenemos que tener preparados por cualquier eventualidad sí ¿estás lista entonces para pasar la semana santa para acá? sí, sí es un viaje religioso sí, sí entonces también van a ir a disfrutar de esta fiesta religiosa por sobre todo exactamente sí ese es el sentido de nuestro viaje especialmente de nosotros muchas gracias Mariela Mariela nos cuenta un poquitito también el motivo del viaje al territorio brasileño compañeros perfecto Joel gracias contándonos un poco del movimiento allí en el este del país 14 mil paraguayos que salieron en las últimas horas con destino al vecino país y hablando de intenso movimiento vamos a otro punto fronterizo Leila Jiménez está desde la zona de Puerto Falcón adelante exactamente muchas gracias Violeta y ya ven ustedes ahora la fila de gente que está aguardando realizar sus trámites migratorios para ya finalmente dirigirse a sus diferentes destinos según lo que nos estaba diciendo el encargado aquí de de migraciones paraguay es que este número de gente esta fila de gente no es habitual sino que se está viendo ahora precisamente por los días santos y porque la gente aprovecha evidentemente para reunirse con sus seres queridos don Ramón si nos puede comentar un poquitito tenemos el número aproximado de gente que ya ingresó hasta esta hora estos últimos días todavía no hicimos el corte hoy pero ayer tuvimos de bueno hasta las 12 de la noche ¿verdad? 2.600 entrando a Paraguay y casi 2.700 saliendo de Paraguay y esto es medio atípico por la fiesta ¿verdad? por eso que tenemos mucho movimiento hay un poco distinto de demora por diversos motivos ¿verdad? problemas informáticos pero se está pasando en forma normal ¿hasta cuándo vamos a ver este número de gente? yo creo que hasta mañana a la mañana después va a mermar y vamos a tener esta cantidad de gente saliendo saliendo ¿cuáles son los requisitos que se tienen en cuenta para reiterar esto? para entrar a Paraguay las dos vacunas desde ayer se eliminó o no sé se nos está pidiendo la declaración jurada solamente las dos vacunas y para la Argentina las dos vacunas para entrar por 24 horas hasta Clorinda o alrededores y para ir más lejos o por más días se necesitan las dos dosis la declaración jurada y el seguro médico internacional eso si vas a ir por más de 24 horas aparte de la gente que vemos acá que está formando la fila son los que llegan en colectivo en bus pero está también la otra área que es donde atiende digamos a las personas que llegan con su vehículo particular tenemos tres áreas este que se inauguró o sea que habilitamos todavía no se inauguró el lunes esta es la parte de colectivo la modalidad llega al colectivo sube la gente de salud revisa si tienen las vacunaciones ¿verdad? correspondiente y luego la gente baja hace primero migración argentina migraciones paraguayas pasa a la parte de donde aquella parte de aquella área que donde se espera que pase el colectivo que les trajo ¿verdad? previo control acá de la gente de aduana y el otro área que está dividido son las casetas donde están también los este en cada caseta está migración argentina migraciones paraguayas y migración argentina hace la salida migraciones paraguayas de la entrada sin que se bajen del auto esa área espectacular estamos trabajando puliendo algunas cositas un defectito que estamos teniendo y después tenemos el área vieja que es para peatón y transportista el camionero gracias está muy amable don Ramón también el encargado de migraciones acá me dice el campo del señor porque él parece que está entrando ahora ¿cómo le va señor? hola ¿qué tal? bien bien ¿de dónde está el país después de cuánto? de ocho días después de ocho días ¿y con quién te vas a reunir? con la familia ¿cuál es el destino final? en Coronel Oviedo ¿va a ser importante todavía el viaje de acá a Coronel Oviedo? sí tengo un montón todavía ¿todo sea por compartir con la familia? para compartir con la familia inclusive gracias a usted entonces el señor formando acá la fila la señorita podemos conversar con la fila ¿cómo está? muy bien ¿después de cuánto volviendo en el país? ocho días ¿se van a reunir también con tu familia? sí, claro volviendo a casa para pasar la Semana Santa todos los documentos de enreda la vacunación obviamente para salir ¿se están esperando ya en casa? ¿qué van a compartir ahí? sí, claro no sé seguro hay unas comidas ricas ¿a dónde vas? a Ñembu a Ñembu bueno de ella un poquito más corto el viaje entonces la situación que se está dando acá en la zona de Puerto Falcón esta zona es la de ingreso de gente que viene en bus del otro lado tenemos la gente que ingresa a sus vehículos particulares parece un poquito más allá en la parte vieja digamos de migraciones también la gente que va saliendo del país e ingresando por supuesto a la Argentina en conectiva a la Argentina y todo eso a fin de cuentas moviliza también lo que es la economía ¿verdad? muchas gracias por los detalles decíamos decíamos al arranque se proscribió se derogó el decreto ante tal situación mucha gente en estampida salió ayer a buscar una estación de servicio de Petropal para recargar combustible antes de que imperen los nuevos precios las filas eran interminables en horas de la noche verdadera odisea para tratar de cargar combustibles en las estaciones Petropal horas antes de aplicarse la suba de precios ante la derogación del subsidio a dos tipos de carburantes la situación movilizó a centenares de propietarios de vehículos y conductores al conocer que no solo subían los precios de los combustibles subvencionados sino que el incremento era generalizado para todos los tipos de naftas y gasoil es así que en las distintas estaciones del emblema Petropal se podían observar la afluencia masiva de los clientes en un desesperado intento por obtener un poco de ventaja antes de la puesta en vigencia del manguerazo de precios sin embargo ya anoche en muchas estaciones y en pocas horas habían quedado supuestamente sin stock en las naftas 93 octanos y el diésel común los dos tipos más vendidos por la petrolera en las últimas semanas y estuve media hora 40 minutos en fila y ahora cuando llego en Playa me dicen que no hay 93 nadie avisa nadie nada nadie les dice vos estás en fila llegando ahí 93 entonces por qué te obligan a cargar la otra nata al final y no nos cargamos el más caro y eso tienen que avisar media hora media hora este es nastero nasterito que le vas a cargar ahí no hay 93 yo te digo no hay 93 común 100 mil ya le estoy cargando común hoy no hay 93 no hay 93 y yo vengo él lo nomás porque estaba ahora encima traguija de mí entonces espera el pedo yo no quiero te digo la verdad no te estoy mintiendo acá ya avisaron que no hay 93 cagada entonces y otra nata no te marca el ché también sí pero le he cargado común y de repente quiso queda todo quilombo ¿entendés? y super también pero está super caro también la vamos a cargar super que la vamos a hacer ya terminó terminó el común no sirve no el común no para mi vehículo no para tu vehículo no fuerza dale amigo voy a cargarle un poquito para salvar aunque sea para esta semana santa porque después ya vamos a tener que pagar los 8.050 no hay de otro las largas filas y tediosa espera generaron nerviosismo entre los conductores se escuchaban bocinazos como señal de protesta Petro Paro oficializó las subas en una conferencia de prensa encabezada por su titular quien señaló no obstante que las nuevas tarifas son inferiores a otros competidores privados esta es la nueva tabla de precios de los combustibles comercializados al público en las estaciones Petro Par notándose incrementos desde 750 hasta 2000 guaraníes por litro dependiendo del tipo de combustibles muchos conductores se avivaron y llegaban a cargar en tambores y bidones como refuerzo y reserva llamó la atención no solo esta práctica de algunos automovilistas sino la presencia de este camión tipo furgón que tenía decenas de bidones aparentemente para recargar combustibles y luego volver a comercializarlos a terceros esta mañana aún se podían apreciar a conductores en las estaciones Petro Par aunque en número mucho menor estos se quejaban del nuevo golpe al bolsillo con el incremento de los precios en los combustibles encima venían con bidones con tambores venían a cargar también la gente no respeta también viene y carga y claro hay que aprovechar si yo pusiera si tuviera la plata iba a tragar en un tanque de 200 litros pero el gobierno es un desastre es un verdadero desastre tanque lleno siempre ¿y cuánto te duraba anteriormente? la durabilidad no varía el precio es lo que varía ¿cuánto usabas tanque lleno por ejemplo? anteriormente por 80 90 ya se llenaba ¿y ahora por cuánto? 120 por ahí mucha la diferencia ¿a qué te dedicas? ¿delivery? ¿a tu trabajo? mi trabajo la verdad que está todo difícil amigo complicado la situación ahora la gente que trabaja al menos con este salario que tenemos en Paraguay al menos es complicado ahora no sabría cómo responderte complicado eso con el incremento de precios en los combustibles muchas personas también quedaron en el intento por viajar al interior del país por Semana Santa se anuncia para los próximos días también un nuevo ajuste en el precio de pasajes para buses de media y larga distancia y otros incrementos de la canasta familiar mientras sigue dilatándose algún ajuste de salarios para los trabajadores como regalo de pascuas ya lo decíamos cierre de rutas y en este sentido se vivió un momento bastante complicado en el transcurso de esta mañana ahí en Yaguaron cómo está ahora la situación contanos Mariano buenas tardes Amalia cómo estás el saludo a vos a todos los televidentes y hay que decir a esta hora ya se levantó el cierre de ruta ese es el dato para que la gente sepa hoy es las 8 de la mañana aproximadamente comenzó la presencia de camioneros que están agremiados justamente a la organización local departamental aquí en el noveno departamento y ellos decidieron cerrar la ruta entre Yaguaron y Paraguari lo que generó ven ustedes las imágenes una congestión vehicular muy muy importante esta medida de protesta obedece al reajuste de precios que hubo la derogación de la ley por la cual se subsidiaba el combustible de Petropar y decían que era una queja generalizada de hecho contra los precios de los combustibles actualmente en el país vamos a compartir con ustedes parte del ambiente que se tenía hoy donde conductores tuvieron que esperar algunos durante una hora otros también decían que hasta dos horas de espera ya estaban en ruta sobre la ruta uno del kilómetro 63 específicamente donde se tenía este cierre escuchen escuchen ustedes la situación de la ruta de la ruta de la ruta de la ruta Es lo que pasaba, reiteramos, en la ruta 1, kilómetro 63, entre Yaguaron y Paraguari. Y está aquí conmigo el oficial, el inspector Richard Ramírez, si me acompaña, un poco oficial aquí, si se puede, para tener los detalles de la situación. ¿Fue una medida de proceso? Sí, sí, así mismo, el grupo de camioneros del departamento de Paraguari son las que se reunieron en el lugar, sobre ruta número 1, kilómetro 63. Ellos ahí manifestaron, hicieron cierre intermitente de la ruta, desde las 8 y 40 horas aproximadamente, y se retiraron, actualmente ya no se encuentra, a las 11 de la mañana ellos culminaron. Se retiraron su manifestación en el lugar y se retiraron todos. ¿Fue cierre intermitente o por cuánto tiempo, porque veíamos largas colas oficiales? Sí, sí, así, cierre intermitente. En dos ocasiones ellos cerraron la ruta aproximadamente de 30 minutos aproximadamente. Y coincidentemente con el flujo vehicular que se tiene, ¿se generó esa cola larga? Claro, teniendo en cuenta que ruta número 1 es una ruta muy transitada y por supuesto que va a llevar una cola de fila ahí en los vehículos. ¿Cuántos camiones aproximadamente son los que hicieron a la protesta? Y efectivamente son 10 por ahí. ¿Del gremio acá de Paraguari? Del gremio de Paraguari. Gracias oficial. Dale. Muy amable, muchas gracias oficial inspector Richard Ramírez. Levantada esta medida de protesta que, Amalia, fue sorpresiva esta medida. Habrá que ver qué pasa de repente en el operativo Retorno. Qué decisión podrían tomar este gremio que actuó, al menos hoy. Lo venían anunciando que iban a hacer el cierre, pero no de manera muy específica. Sin embargo, hoy nos sorprendíamos con esta noticia de la mañana. Por las dudas hay que estar atentos para el operativo Retorno, Mariano. Gracias, gracias por este contacto. Los exteriores confirmaron que los restos humanos hallados en la playa, de acuerdo al resultado de ADN, corresponden al joven paraguayo desaparecido semanas atrás, Francisco Talavera. Esto lo confirmó incluso el cónsul paraguayo en México, Arnaldo Salazar, quien anunció que una vez terminados los trámites de rigor, los restos serán repatriados. En cuanto a la causa de muerte del joven, en principio, según las pericias, habría sido un accidente. Sí, efectivamente, el compatriota Francisco Luis Alberto Talavera fue visto por última vez en la tarde-noche del domingo 6 de marzo en las aguas de las playas contiguas del balneario de Cancún, Gran Hotel Oasis. Y efectivamente, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, a través de su Dirección General de Servicios Periciales, emitió un dictamen de genética forense que terminó confirmando, previa comparación de la muestra de sangre extraída de la madre, doña Celia Andrea Talavera, con restos óseos hallados en la zona, y está confirmado en un 99.9% que se trata de él. Después de ocurrido el hecho de la desaparición de su hijo, la madre estuvo en Cancún entre los días 12 y 15, tiempo durante el cual tuvo dos audiencias ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para la práctica de una serie de diligencias de rigor. Entre ellas, la toma de muestra de sangre con la cual se hizo lo que se va a llamar acá en México la confronta, o sea, la confrontación de ambos perfiles genéticos. La madre ya retornó el día 15 de marzo a Asunción, y una vez que la Fiscalía General del Estado termine todos sus trámites legales de rigor y pueda disponer la entrega de los restos mortales del compatriota fallecido, la Embajada del Paraguay en México en coordinación interinstitucional con la Cancillería paraguaya en Asunción y la Secretaría de Repatriados procederá de inmediato a la repatriación correspondiente. Yo tengo entendido por las conversaciones oficiosas que vengo llevando a cabo con las autoridades fiscales pertinentes que esto tiende a confirmarse que es un infortunado accidente. No había ninguna razón para pensar en contrario, porque de acuerdo con lo que la Fiscalía General del Estado a mí me ha informado, todas las declaraciones hechas por los testigos, el cruce de gente, tanto nacionales allá como algunos extranjeros que tuvieron la zona de playa y lo vieron también por última vez a Francisco. No hay contradicción, no hay ninguna contradicción, no hay ningún elemento de juicio que pueda facultar a la Fiscalía una sospecha de otra cosa. Fue un infortunado accidente, salvo que, como la Fiscalía me ha dicho de un comienzo, en el curso de la investigación, porque esto permanece abierto, vaya a descubrirse algún elemento de juicio que pueda contrariar esa hipótesis. Pero esa es la hipótesis más cierta. Se trata de un grupo de amigos muy allegados, no solo a Francisco, sino a toda su familia. La propia madre ha declarado en varias ocasiones que ellos siempre estaban juntos en todo momento, festejaban Navidad, Año Nuevo, hacían viajes juntos. Entonces, nadie tiene sospecha en contrario. Seguimos hablando de este tema y tomamos contacto con el señor Guillermo Osorio, de la Secretaría de Repatriados, para ver cuáles son los trámites o cómo sigue el proceso para traer los restos del compatriota. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rolando, un gusto y saludos a los bienes. Bueno, la Secretaría de Repatriados ya está trabajando o se tiene que esperar algún informe oficial desde México para poder realizar los trámites. Y como lo estuvo manifestando el ministro Arnaldo Salazar, nosotros estamos a la espera de que se termine la investigación abierta, que se ordene la liberación de los cuerpos para que nosotros, como institución del Estado, podamos tomar intervención para poder repatriar el cuerpo. De momento, nosotros ya tenemos comunicación con Arnaldo Salazar. Desde que ocurrió esto, llevamos una fluida de comunicación. Así que una vez que la investigación se cierre, vamos a ver la funeraria pertinente y también disponer la disponibilidad de vuelo para ver cuándo lo repatriamos lo más rápido posible. Una vez que se libera, y de acuerdo a los trámites que hacen generalmente, ¿esto lleva otra vez un periodo de tiempo? Y hay que ver cómo se encontró el cuerpo. Y a partir de ahí, ver qué no dice la funeraria, que se va a hacer cargo de esto, para ver cuánto demoraría. Y lo importante también es tener en cuenta la disponibilidad de vuelo y que la aerolínea quiera repatriar el cuerpo. Porque nos suponemos que en México ya terminaron los estudios a los restos. Por esa razón, ellos confirmaban que se trataba del paraguayo desaparecido. Y por una cuestión ya protocolar, ahora se aguarda los trámites para poder traerlo hasta Paraguay. Sí, así mismo. Sabemos ya que en un 99,9% es el cuerpo de Francisco Talavera cotejado con la muestra que había dejado la madre en su viaje a México, que también fue coteado por la Secretaría de Repatriados. Y bueno, estamos a la espera de ese finiquito de la investigación para que nosotros podamos tomar intervención y repatriar lo más rápido posible. Yo creo que una vez que tengamos el visto bueno, duraría máximo cinco días poder repatriar el cuerpo. Perfecto, Guillermo. Te agradecemos mucho por este contacto. Gracias por atendernos. Dale, Rolando. Un gusto y saludo. Hasta luego. Y cambiando de tema, vemos de esta denuncia bastante grave. Vamos a saludar a Blanca López. Blanca, adelante. Bueno, estamos corriendo con el compañero Juan Esquivel. Recibimos una convocatoria a los medios de comunicación a las 11 y 47 de manera oficial de la gente del Ministerio del Interior. Disculpe, pero estábamos corriendo. La información no nos brindaban sobre qué caso era. Posteriormente, indagamos y se trata de un caso de intento de coima a un miembro del Ministerio del Interior. No tenemos aún los datos, pero inmediatamente vimos que personal de crimen organizado ingresaba corriendo a la sede del Ministerio del Interior. También salía la fiscal. Empezamos a correr para ver para dónde iban. Ahí ya vemos el estacionamiento. Ya la fiscal también está personal del Departamento contra el Crimen Organizado. Otras personas, pero la información preliminar que tenemos es de un intento de coima a un personal del Ministerio del Interior. Hicieron la convocatoria conferencia de prensa ahora están esperando recabar más datos para poder hacer la conferencia de prensa. El monto exacto que iba a ser entregado a este funcionario del Ministerio del Interior desconocemos, pero lo cierto y concreto es que ya se hizo una corrida, vinieron acá al estacionamiento. Ahora está constituida la fiscal Liliana Alcaraz, creo que es la que está ahí adentro a Rolando y es la información que tenemos preliminar, estamos únicos medio acá en el lugar donde se está haciendo el operativo ya con la persona detenida que fue detenida en el Ministerio del Interior. Perfecto, perfecto, Blanca, ya en instantes volvemos, estamos muy al pendiente y en instantes como decíamos más detalles, muchas gracias. Decíamos al arranque de nuestro informativo que de hecho después de dos años de pandemia la filigresía católica celebra como nunca antes es el ritual de Semana Santa. Se espera una masiva concurrencia a los templos del país. El día crucis es una de las devociones y prácticas más extendidas entre los católicos. Se realiza generalmente el Viernes Santo recuerda los diferentes momentos vividos por Jesús de Nazaret desde la última cena hasta su muerte en la cruz. Y después de dos años de pandemia varias comunidades en nuestro país se preparan para la celebración de la Semana Santa. Llegamos hasta una compañía en la ciudad de Aterá para ver cómo se están alistando para esta fecha. Desde hace años que en la compañía San Jajún realizan el Vía Crucis de manera a revalorizar las costumbres. En épocas antiguas incluso yendo nuestro tatarabuelo abuelo en el cruzo cerro y en Villaliza los pobladores se alistan para revivir una semana única y especial. El paseo Parque de Villaliza será el punto de atracción que recibirá los visitantes el Jueves Santo. Mi papel es representar a María comentando un poco lo que va a ser el día jueves y viernes. El día jueves tenemos siete escenas en la que se realiza la última cena lo que sería el arresto de Jesús y luego lo que sería el día viernes son quince escenas lo que sería la Vía Crucis. Luego en todo caso también tenemos lo que sería el horario sería a partir de las nueve y media a medianoche el día jueves y el día viernes iniciamos a partir de las ocho hasta la medianoche. Acá en Villaliza al menos va a ser algo memorable todo este trabajo que se está haciendo la infraestructura que se está moviendo y esperamos que se pueda vivir una experiencia diferente en nuestra comunidad con lo que es la Semana Santa. El Cruz Urapé busca revitalizar las vivencias de esta semana con espiritualidad y arte. Los organizadores anunciaron que será un evento único en el departamento central. Nuestros cuadros están inspirados en estatuas del jardín de la iglesia de Lourdes de Francia y en los jardines en las estatuas de los jardines del Vaticano. Entonces tomamos esas estatuas como referencia para componer los cuadros que vamos a presentar esos días. Y directamente por ejemplo en los cuadros tenemos involucrados a 160 voluntarios entre ellos tenemos estudiantes de teatro de la Escuela Municipal de acá de Villa Elisa tenemos también estudiantes del Instituto Nacional de Educación Superior INAES de la Licenciatura de Educación Artística y voluntarios gente, familias que se han sumado papá, mamá y sus hijos forman parte de nuestros cuadros y tenemos indirectamente a la parte técnica involucrada aproximadamente a 50 personas más estamos hablando de 200 personas más o menos involucradas aproximadamente así es. La actividad contará con estatuas vivientes mil velas y antorchas ambiente sonoro estacioneros coros en vivo y recreará escenas religiosas la puesta serán diferentes momentos y los visitantes podrán apreciar la obra por grupos en distintos horarios y los visitantes que se han hecho en el año 2017 y va ahora por su cuarta edición vamos a recibir a nuestro compañero Idilio Barrios que está con más detalles Idilio ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Amalia Roberto y toda la teleaudiencia es así nosotros nos encontramos aquí en la ciudad de Concepción donde en estos momentos varios voluntarios están trabajando preparando candiles ya para el camino de las luces es la cuarta edición que van a realizar aquí en la ciudad de Concepción y están preparando 15 mil candiles así también Faroles están preparando porque un trayecto aproximadamente de un kilómetro del Puerto Viejo van a iniciar este camino esta recorrida posteriormente para llegar hasta la Catedral de Concepción una cantidad de jóvenes 30 aproximadamente que están trabajando para poder realizar y esperan reunir una cantidad de 10 mil personas aproximadamente porque esa cantidad fue la última vez que se reunió durante este camino de las luces que se realiza en Concepción me hago un lado compañeros para que puedan ver el trabajo que están realizando y poder conversar también con uno de los organizadores de esta actividad quien es Andrés Zavala en la cuarta edición que están desarrollando aquí en la ciudad de Concepción Andrés buenas tardes saludos a la audiencia así es nos estamos preparando para la cuarta edición que se viene con todo después de dos años de estar parado por la pandemia Andrés comentanos cómo se inició esta iniciativa hace cuatro más de cuatro años porque dos años no se pudo realizar así mismo es hace seis años tuvimos dos años para ahora por la pandemia y fue un sueño de los jóvenes de realizar todo el JTC para poder recuperar con eso también la Semana Santa a los Mávera con eso recuperar nuestra tradición religiosa Andrés la cantidad de personas que se espera poder llegar y también comentarnos lo que se tuvo durante esos años esos tres años anteriores la cantidad de personas que se pudieron reunir sí sí gracias a Dios tenemos una buena respuesta de la gente se está aprendiendo la primera edición tuvimos dos mil personas la segunda edición más de cinco mil y la última edición la tercera edición sería más de diez mil personas este año dejamos sobrepasar eso ¿cuál es el itinerario? ¿cómo va a ser la actividad este día viernes? sí la convocatoria sería en el puerto viejo a las 18 horas a las 18.30 aproximadamente estaremos lanzando globo de luz en memoria de los difumos a las 19 horas aproximadamente estaremos partiendo en procesión acompañando a la Virgen de los Dolores con nuestro obispo Miguel Ángel Cabello y sacerdotes estarán también un grupo de jinetes también un grupo importante de mujeres que estarán representando a las mujeres espiadosas y el grupo estacionero de San Antonio que nos acompañará con su canto viajeo con la feligresía en general luego aquí en la cancha de los militares la cuarta edición estaremos homenajeando a los difuntos del COVID-19 en este lugar estamos preparando tres cruces gigantes que estarán iluminados totalmente con candiles luego partimos a la catedral en la esplanada estaremos representando la décima tercera estación cuando Jesús ha bajado de la cruz a los brazos de su madre representado por el elenco luz propia y culminamos con la procesión en silencio con el Cristo adyacente Andrés esta actividad ya es conocido incluso a nivel nacional y de varios lugares incluso se llegan para participar de este camino de las luces así mismo es viniendo varias familias de distintos puntos del país y están algunas familias que están llegando ahora de Luque se prevé llegar también familias de Ciudad del Este incluso la parte de Brasil de Punta Porán están se están preparando una comitiva importante también para este evento desde que se inició esta actividad de Concepción Andrés hay varios voluntarios que están apoyando esta actividad así también varios colaboradores así mismo este año a que nunca se prendió también nuestras autoridades la municipalidad nos ayudaron en todos los sentidos y también el señor gobernador que hizo llegar también su aporte y la feligresía en general que nos están acompañando apoyando compañeros como ustedes pueden ver en imágenes en estos momentos los preparativos principalmente para candiles porque es lo que lleva más trabajo este hace del apepú se corta y se le carga se le pone una mecha y posteriormente grasa de vaca para que esto pueda durar varios minutos durante esta actividad que se realiza y es lo que se utiliza en Semana Santa y justamente para el camino de las luces que ya se utiliza todas las actividades de la cuarta edición así como estaba mencionando que se está desarrollando aquí en la ciudad de Concepción dale Edilio muy buen trabajo feliz Semana Santa y ojalá estas luces lleguen desde Concepción a iluminar a todo el Paraguay un abrazo gracias Edilio y vamos a avanzar con más noticias y en este caso en el plano internacional porque no solamente es una Semana Santa más que especial en nuestro país sino también en el mundo entero a consecuencia de la pausa de dos años que tuvimos por la pandemia hacemos un recorrido por esos países con raíces profundas de religiosidad con el domingo de Ramos inició la Semana Santa y la Pascua para el mundo donde los países cristianos la celebran de una manera muy peculiar desde la Iglesia Católica se realizan diversas procesiones agasajos misas y otras actividades religiosas para conmemorar la vida pasión muerte y resurrección de Jesús de Nazaret a pesar de las variantes cada país cristiano lo conmemora a su manera la Semana Santa en Brasil en el país sudamericano de la Caipirinha la Semana Santa es celebrada con diversas procesiones y tradiciones religiosas una actividad muy conocida es en la que simbolizan la persecución de Jesús por los romanos antes de su crucifixión y usando el fuego escenifican la quema de Judas Tadeo en señal del término de la cuaresma una actividad muy tradicional en tierras brasileñas ¿cómo se festeja la Semana Santa en Grecia? la Pascua Griega es celebrada pocos días después de la Católica ya que su conmemoración proviene de la religión cristiana ortodoxa de hecho esta festividad también es una de las fiestas religiosas más importantes del país la cuna de la civilización occidental una actividad más que curiosa se desarrolla en la isla de Corfú donde se lanzan recipientes de barro desde los tejados y las terrazas de las casas para anunciar que Cristo ha resucitado